Desnúdate y bésame, toma tu amor y cúbreme con él. Desnúdate y déjame ver toda esa luz que escondes en tu piel. Borra las huellas de otros pasos, quebra el silencio de tus manos. Ven al refugio de mi abrazo y déjame ser, dibuja en mi piel. Déjate amar y desnúdate sin piedad, sin pensar. No dejes que el invierno ocupe mi lugar, porque la vida se me va. Sembrando amor de novios cuando quiero más, quiero más, mucho más. Desnúdate y bésame, grabe en mis labios tu sabor de miel. Reclámame algo de fe, hazme creer que creo sin querer. Borra las huellas de otros pasos, quebra el silencio de tus manos. Ven al refugio de mi abrazo y déjame ser, dibuja en mi piel. Déjate amar y desnúdate sin piedad, sin pensar. No dejes que el invierno ocupe mi lugar, porque la vida se me va. Sembrando amor de novios cuando quiero más, más de tu risa en mi balcón. Sin despedidas, sé, mi sol, si amor te basta. Desnúdate y bésame, toma tu amor y cúbreme con él.